Y suscriptores, estamos en un nuevo directo para el canal Va a ser muy bueno Estamos en un nuevo directo, directo para el canal Que sí que ahora sí voy a ganar, sí voy a ganar Voy a ganar, tiene que ser a fuerzas que gane Tiene que ser a fuerzas que gane ¿Por qué? Porque no sé Tengo que ganar a fuerzas Vamos a empezar una partida Una normal No vamos a coger una partida rápida porque creo Esto porque siempre se me sale Una partida rápida no la voy a escoger porque siempre Siempre Bueno, no, no sé que siempre Las partidas rápidas, o sea, no te dan menos cosas Según yo Sí, se me ocurrió A veces hay demasiadas personas que Esa arma yo la quería ¿Por qué se está botando? Donde están todas las personas unidas En el mismo lugar, obviamente se va a trabar No me voy a negarlo Ahora sí me voy a dejar ¿Por qué apareció esto ya? ¿Alguien me podrá decir por qué apareció hasta acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé No tengo ni idea Y no pregunto yo Ok, si estamos por aquí Voy a caer Hay personas que ya sacan el paracaídas No sé por qué Pero bueno Yo me voy así Mira, creo que yo Según yo Mi teoría Yo caigo más rápido Uh, ahí lo que yo quería Ahí lo que yo quería Justamente donde lo marqué Y sí, van a venir mucha gente Lo sé, pero bueno Rápido, rápido Cae, 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 cae Cae, cae Voy a ganar esta partida Está asegurada, ganadísima Está ganadísima, ganadísima Escar dorada Escar, no Tenía escar dorada Lanza misiles Y todo Todo lo que se podía tener en tu vida Todo lo mejor Las mejores armas Un Escar Dorada Dorada Tengan las misiles Lo que hice ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo muchas preguntas ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? No se puede tener tanta suerte Para que te toque una escar dorada Y todavía te toque El localizador O sea, la manzana No se ve lo que ha pasado Ven, corre ¿Cuántas veces me hacía? 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 Pero la otra partida Que jugué Se jugué Primera persona Y 100% sale mal 100% sale mal No fake Es Esa partida fue 100% sale mal No fake ¿Cuántas veces me hacía? ¿Cuántas veces me hacía? ¿Cuántas veces me hacía? Elites Elites They've already taken the lead In assaulting the Lionheart ruins Things are really starting to heat up It looks like The Shield Center No va a caer nadie hasta acá Porque me fijé Y nada ya no está sazando No hay lo del cofre ese con el jute, porque tiene tantos ojos, que no me tome, se ha dicho que estaría aquí, pero también no estaría, aquí hay unos cofres, que hay una persona acá abajo, pero, tranquilo, yo lo hago, está allá abajo, está allá abajo, ya, 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 no tengo nada que hacer, pero, bueno, tiene que irse, por supuesto, por supuesto, balazos, balazos, escuché balazos, escucho balazos, lo mataron, lo mataron, no, 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 ni, no, 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 no Y me voy, me voy, me voy y voy a agarrar las cosas de aquí, según yo, aquí no hay nada, en serio, todas las cosas de aquí, mira, hay una puerta acá pero no, yo no la he destruido, la pared, la pared, la pared. ¿No tiene armas o qué pasó? ¿No tiene armas o qué pasó? ¿Por qué no me atacó? Uh, es como magnético, eh, ¿dónde se fue? Debe matarlo, pero no se va a ver, no le da importancia a esa persona, porque es donde estoy y no hay para acá. Y ya que estoy en esa parte, salto y esa cosa, uh, yo les digo que la persona no se ve la, esto, esta cosa, pero bueno. Y nos vamos por acá, uh, sí, 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 por acá te matas seguro, estoy seguro que por aquí te matas, te matas, pero perfecto, perfectamente te, si te quieres matar es el lugar donde te pueden matar, si, no matar en una partida. Yo quería ir por aquí, yo quería ir por ahí, yo quería ir por ahí, pero no me dijo, me gusta que se puede correr mientras caminan así, así le hace más fácil, ¿no? Y, como decía la misión, esta tierra. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. ¡Uh! Un, dos, dos. Ok, tengo el escopete y lo puedo matar Alguien lo mató Alguien lo mató, no sé quién, pero Debe ser fuerte La que no me esperaba No me esperaba que me iba a venir por detrás Estuvo buena la partida esa No estuvo la mejor del mundo Pero estuve Bien, mal Esta partida hay que ganarla No quiere decir nada Pero la otra la ganamos No sé Cambiar de armas Objetos Trampas, no sé qué ¿Qué acaba de pasar? Faltan dos personas Y empieza Se metió Faltaba una persona ¿Puede? Puede que ha saltado una persona Se habrá metido Pum Súper rápido ¿No? Real Bien Este lugar Tienen armas La otra ¿No sabes? No. Tengo la ¿Sí? Quiero que se va a caer a mi cabrón y ya una vez. Yo estoy en caer a todos, quiero que se me caer a todos. Para que yo quede aquí solito en la nave y en todos. No se que nadie, Diddy. No se que nadie. Bueno, no ha caer a nadie. Pero yo ya había llegado a mi destino. A mi destino llegué aquí, acá acá no recuerdo nada. Él iba a ser a la plaza allá, pero yo este, este lo voy. Yo soy más inteligente. No lo digo porque acá hay mejores armas. A la segunda. ¿No sale esa cosa? No. Bueno, vamos a ver si compra la mano. Vamos por aquí. Y... No, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! No se van a ganar, perfecto. Esos cofres yo siempre quedo por aquí porque hay cuatro cofres y por eso. Es un lo menos es un cofres. Tanto es un peor. Se me va a lozar lucho. Bueno, Pache. Vamos por acá, vamos por acá. Me va a caer así. OK. No, 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 en vez de que se caigan No, pensaría Si les fueron las semelitas o cosas, ¿no? Ok, ¿dónde sale? A ver, estoy por aquí Yo quiero oír No, 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 no Puedo andar viendo el mapa Puedo andar viendo el mapa Mira aquí dice Mi mapa, quién sabe qué No me importa, acabo de perder No perdí nada, así que vamos a ver Acabo de perder, muy buena Muy buena que perdí Muy buena que perdí Uh, tengo esta Yo me bajo aquí Está mi parada, digo yo Porque yo lo digo Yo creo que puedo Hay personas que no se mueven ni siquiera se quedan quietas Yo quemo a todos ¿Cuántas personas se quedan? Estoy quemando a todos porque Creo que los que no se mueven son bots Según yo Esos no son bots No, 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 no Mira que estoy ¿Qué voy a hacer con esto? Te deberías ser preparados De momento copiaste el taxi Alguien a por ahora Ya estamos debajo de la Valle No, 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 no Bueno, podemos llegar a esta ciudad No, 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 no No, 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 no 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 que hay un elevador todo ese edificio está tiene buen luz ese hay un elevador bueno el edificio en la punta del edificio espero hay de lo que yo quería si hay de lo que yo quería hay cofres pero aquí no son de lo que yo quería y acá había algo algo que no sé qué es pero esta cosa me sirve mucho porque yo sé usarla y todo carques y todo me sirve muy bien esta cosa nos va a dar mucho material pero mucho material es de tres mil tras mil en serio esto me va a dar mucho esto no es mucho material lo va a dar mucho en destruirse son tres mil imagínate cuánto tienes que destruir todo no es todo lo difícil más bien solo una parte pero esto es de metal así que te vamos a meter estaré hecho que pongan diferentes materiales allí se ve que es madera estaré hecho al menos metal estaré hecho si agarran metal si agarran metal y agarran metal las cosas se ven las cosas se ven no esto ya le no hay esta cosa que está bien esto va a ser para cuando se ve bien una escopeta que si me topo alguien aquí enfrente es una escopeta más fácil no vamos a agarrar este cofrecito y esto me lo cambio por tal vez no es aquí y esto lo dejo acá la dejo por la fama porque no se no se no se si se agarran porque me voy a bajar por aquí ah quiero bajar las escaleras con la esta esa es la forma más fácil de bajar las escaleras había otro listos que acaba con no hay nada verdad y aquí hay un lugar donde hay muchos hoministros de esto o que tengo que ir hacia acá por que estoy cerrando voy a agarrar material 1 200 me queda ese material voy a agarrar esto de árboles O sea, me quitó un montón de material Tenía el contrasiento, o sea Tengo unos pocos Recién Que voy a agarrar este cofre que ya está aquí Para si no está casado En serio Esta cosa la voy a comer por esta Es el mejor Y a ver si es Bueno, hay cosas buenas y otras no ¿Cómo se llama esta cosa? Dígitme lo falso Guía de Guía de bombardero La voy a hacer Una guía de bombardero ¿Qué más puedo hacer? Escudo otra tormenta Este vale 10 Este vale 3 Este vale 3 también Gemelo falso Escudo magnético Este sí Este no sé por qué, pero No sé por qué no hablo A veces me quedo gallado Lo más Pero es que me quiero concentrar en ganar Me quiero concentrar en ganar Es que a veces Tengo la partida ganada Pero a veces pierdo Pierdo muy mal Pierdo muy mal Según yo No me dejaba usarla No me dejaba Me dejaba usarla Sí, neta Según yo Esto me hace ir más rápido ¿No? Es como una rampita ¿No? Ahora estoy más rápido Y aún más rápido Este... ¿A qué les puedo decir? No sé Pero yo no quiero hacer esto Yo quiero saltar ¿Por qué acabo de construir esto? Es que a veces se me construye solo Pero descuiden, descuiden, descuiden Vamos a bailar Ya que no hay nada que hacer No, pues nada viene Eso lo debe de escuchar Esto lo tengo Ahí está bien Ok, vamos a llegar a este lugar Para... Para llegar más rápido Para ganar Para que no me lleve la tormenta Aunque no me puedo hacer El escudo de tormenta Porque vale Diez Diez en serio Es demasiado Voy a agarrar esto Porque no tengo nada Con cariño Tengo cuatrocientos Pero lo perdí Que voy a subir por aquí Y voy a agarrar Estas cosas ¿Por qué se les construye solo? Si les quiero pasar Bueno Yo por aquí Entonces la aplazo ahí Quiero destruir Pero no A veces quiero saltar Y no me dejan Voy por aquí Actívate patineta Mira aquí otra patineta Es una patineta, ¿no? Si No la puedo agarrar Ya que ya tengo una O sea, este puente no lo puedo... No, no sé por qué dejé de hablar Este puente no lo puedo destruir No sé por qué O sea Un edificio se lo puedo destruir Por un puente no Piense de ver qué Eh... No sé por qué Tengo una escopeta dorada Atención Dorada Dorada Voy a cambiar por esto Es dorada, o sea Hay que celebrar esto Una escopeta dorada La primera vez La primera vez El tenía Tenía Dos escopetas Tiene Tres escopetas ¿Tres escopetas? ¿Qué me cuentas tú? ¿Tú? Tenía Tres escopetas ¿Qué pasa yo si se ha cerrado todo el muro? Ok, voy hacia el muro Bueno, hacia el muro Pues ahí, perfecto Me agarre Tengo la guía de bombardeo La mina terrestre Y es como aquí Perfectito Todo lo que se puede tener Ok, se me va a complicar llegar Porque son muy lejos Obviamente, pero bueno Vamos a intentarlo Llego yo Voy a llegar Porque si no llego No sé Llego ahora Vamos a terminar La zona segura Está a 105 Llego en 220 metros Ok Bueno, voy a llegar En poquito tiempo Mato Hoy viene Mato Solo quedan 10 jugadores ¿Es cierto? O sea, no me sorprende O sea, 10 jugadores ¿Es cierto? Porque me están preguntando Porque Si tengo poca batería Y yo iba a decir Ah, pues acabo dos partidas Pero no tengo poca batería Pues mejor Si esto ganamos No sé Mira, aquí hay un cofre Esto Lo voy a conseguir Ya que Está bien Está bien Ok, espero que no venga nadie Voy a empezar Voy a empezar a construir Voy a construir Porque, o sea Me pueden ver aquí Si me matan Tengo dron Tengo dron Acá de Genaria Ahora vamos a ver Ahora vamos a verlo Vamos a ver lo que me parece O sea El dron no sé si usarlo ya No lo voy a usar Todavía no Todavía no Cuando me queda ¿Cuántas personas quedan? Siete Más bien Más bien quedan seis Más bien quedan seis Porque me cuentan A mí Ok Uy Uy Que se ha hecho Por ahí Va a querer saltar Pensaba que esto era como una escalera Así pues Llegarme hacia el cielo No 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 Eso era un dron Esa era una metralleta Lo sabía Es que lo sabía Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Esa cosa me va a proteger ¿No? Pensaba que era el dron Pero no En realidad Era esa cosa Mina terrestre Voy a poner una mina aquí Esa cosa la voy a poner aquí Perfecto Aquí nadie me mata Tengo la regeneración El escudo Y la metralleta Voy a bailar Ya me bailo Ven a cambar Me matralleta Por favor Ok, ok, tiene cosas malas, no tiene cosas malas, si ve el subfusil, perfecto, perfecto, una mina, ah no se, ya lo puse, apenas lo tenía en nivel 1, usted es diabólico señor, porque esta cosa, mi metralleta se me quedó como acá aquí, pero está bien, quisiera esconderme como que, vieron que llevo el loot, pero esta cosa estaba defendiendo, si le dispararon fuerte, si veo a alguien le disparo con la esta cosa que, que con esto lo voy a matar, con esto lo mato, le lanzo un misil entero, ¡no! Adiós. Adiós. Adiós.